Hola, soy Juan Diego Vázquez y soy programador y diseñador de videojuegos especializado en Unity. He trabajado en proyectos de videojuegos para Android e iOS como Optical y Pizzle Puzzle Mania. También soy cofundador de Forati, una empresa de videojuegos que ha creado títulos como Crossing Soul. Hoy, la mitad de videojuegos se desarrollan usando Unity. Este software apareció como una solución para democratizar el mercado y permitir a cualquier persona ser desarrolladora de videojuegos, ya que dispone de una versión gratuita completamente funcional. Además, el software te permite crear un juego desde su concepto hasta su publicación y extortarlo a más de 20 plataformas diferentes con un par de clics. En este Domestika Basic de Unity, enfocado al desarrollo de videojuegos 2D, aprenderás todo lo necesario para desarrollar tus propios videojuegos 2D. En el primer curso, te enseñaré a descargar e instalar Unity. Haremos una pequeña introducción a su interfaz gráfica. Te diré cuáles son las principales funciones de cada ventana. Te enseñaré también a crear una buena arquitectura de proyectos y terminaremos creando nuestro primer proyecto 2D. En el segundo curso, nos centraremos en las herramientas y utilidades que Unity nos provee para crear juegos 2D. Veremos las diferencias con respecto a un proyecto 3D. Os enseñaré a trabajar con los ficheros de imágenes o sprites. También repasaremos los componentes más importantes como el Sprite Renderer o el Sprite Editor. Y al final terminaremos creando nuestro primer escenario. En el tercer curso, veremos los conceptos básicos sobre programación de videojuegos. Gracias a la programación, conseguiremos un control absoluto de nuestros juegos y podremos reaccionar a las acciones del usuario. Te enseñaré algunos conceptos como qué son las variables y funciones y acabaremos creando la inteligencia artificial de nuestro enemigo. En el cuarto curso, haremos una introducción y veremos todo lo necesario para crear animaciones profesionales en Unity. Os enseñaré a crear animaciones modificando propiedades o incluso conseguir una animación más tradicional usando Sprite Sheet. Veremos cómo crear estados para nuestros personajes como pueden ser esperar, saltar o atacar. Añadiremos más detalles a nuestras animaciones como polvo y sonidos al pisar y terminaremos animando a nuestros propios personajes. En el quinto curso, nos centraremos en las físicas y veremos las herramientas de las que disponemos dentro de Unity para aplicarlas en nuestro juego. Primero, te enseñaré a activarlas y a configurar las físicas, para que puedas tener gravedad en tu juego. Después veremos conceptos como colliders, triggers y rigidbody. Aprenderemos a configurarlo y veremos cómo simular el movimiento de objetos como pueden ser cadenas, péndulos o plataformas. Además, te enseñaré a crear materiales físicos para simular superficies como el hielo u objetos elásticos. Por último, aplicaremos todos estos conocimientos a nuestros personajes. En el sexto curso, veremos el Tile Map, que es una herramienta que Unity ha implementado recientemente y que nos permitirá crear escenarios como si estuviésemos pintando un cuadro. Te enseñaré los conceptos básicos y cómo sacarle el máximo partido y acabaremos extendiendo nuestros escenarios gracias a esta herramienta. En el séptimo curso, veremos las interfaces de usuarios. Te enseñaré cómo crearlas y añadirle texto, imágenes y botones y aprenderemos cómo reaccionar frente a las acciones del usuario. Terminaremos creando los menús de inicio y game over de nuestro propio juego. En el octavo curso, finalizaremos nuestro juego Hordas añadiendo los últimos detalles para crear un producto profesional. Veremos cómo hacer para que la cámara siga el personaje por el escenario y haremos que nuestro personaje pueda pelear con su espada. Te enseñaré a crear explosiones espectaculares y terminaremos cerrando el flujo de juego desde la pantalla de inicio, pasando por la partida, hasta la pantalla game over. Al finalizar este BASIC, tendrás todo lo necesario para desarrollar cualquier videojuego o 2D de manera profesional. Para realizar este BASIC solo necesitarás un ordenador y el software de Unity que podrás descargar gratuitamente desde su página web. Si siempre has sentido amor por los videojuegos, Unity es tu media naranja.